Gracias Gaby, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quiero decir que a mí me da mucho orgullo haber escuchado a las compañeras que están al frente de los medios públicos hoy, los conceptos, las medidas que están tomando, me parece claramente una marca de esta época, y que como también creo que Bernarda decía, tantos años de lucha feminista, y que hoy estamos viendo como esos efectos en el ámbito público, en el ámbito laboral, la situación de las violencias, esa posibilidad de poder visibilizarlas y explicitarlas, y a la vez también generar distintas políticas públicas o protocolos para erradicarlas, y en el caso de que hubiera sucedido, para hacer también reducción de daños frente a esas situaciones y las sanciones correspondientes. En el caso del que yo voy a hablar, estamos en plena construcción del proyecto. Nosotros no tenemos un proyecto de ley escrito porque lo estamos haciendo, lo estamos pensando, lo estamos construyendo. Y para esa construcción, que me interesa aclarar, es una iniciativa de las compañeras de la ATFEM, empezamos con encuentros, hicimos dos encuentros, estamos ahora preparando para el 27 de julio el tercer encuentro, y que un poco entre la mirada federal que implica estar en el Congreso Nacional, pero también el marco de la cuarentena y la imposibilidad de vernos cara a cara, bueno, es cierto que las plataformas virtuales en este punto han sido una aliada, ¿no? O sea, esta posibilidad de que compañeras, compañeres y compañeros de distintas provincias puedan participar de estos encuentros, plantear la situación de cada provincia, y ahí también poder dar cuenta de esa diversidad en relación a los medios. Nosotras, cuando empezamos a trabajar, nos planteamos, bueno, una mirada sobre los medios públicos, que, como se decía también, hay una avanzada también por ser parte del Estado y por tener esta convicción sobre la necesidad de democratizar, y la democratización implica también la incorporación del feminismo. Bueno, esto que podemos ver tal vez en estos discursos y en estas políticas que se llevan adelante, cuando vamos a las provincias también se juega, ¿no? Esta diversidad, la situación de lo urbano y lo rural en cada una de las provincias, no solamente en relación a Buenos Aires y otras provincias del país, sino al interior de cada provincia, muy marcadamente esta situación diferencial. Entonces, esas realidades nos llevan también a plantear, bueno, una mirada sobre los medios comunitarios, sobre los medios privados, que aunque estamos pensando, y digo, pensando en un proyecto de ley, que por supuesto tiene una incidencia diferente cuando se trate de lo público o de lo privado. En lo privado será fomentar, será promover, pero nos parece importante que ese lugar también esté como parte de nuestro proyecto de ley. Que es proyecto del proyecto, digo, me interesa remarcar esto porque justamente no la hemos puesto letra todavía, porque queremos que esa letra pueda conlleve, pueda contener la mayor cantidad de voces que podamos. Y en este punto también se apoya sobre dos tradiciones muy participativas. Una, el feminismo, que yo creo que ya, por lo menos a mí ya feminismo no me representa, yo prefiero hablar de transfeminismo, la otra, la construcción de la ley de medios, que ha sido tan participativa y que, bueno, hay tantas compañías acá. Yo no vengo del mundo del periodismo o de los medios de comunicación, sí, de la necesidad, de la insistencia y de la pelea por el derecho a la comunicación. Entonces, creo que ahí tenemos como esas líneas que también nos hacen trabajar en esta idea de participación y de tomarnos el tiempo que esto requiera. Queremos un proyecto de ley, venimos también hablando, yo vengo hablando con Norma Durango, con la compañera senadora, para que lo que hagamos también pueda articularse, se pueda integrar. Lo mejor que nos podría pasar realmente es que todas estas distintas iniciativas puedan confluir en un único proyecto coherente y que pueda integrar todos estos distintos procesos que estamos llevando adelante. Yo creo que ahí hay como varias cosas que me suenan o que me resuenan como para marcarlas también en función del rol que coyunturalmente me toca ocupar. Y es, por un lado, cómo salirnos de discursos jerárquicos, binarios. Yo creo que esta es una pelea fundamental. ¿Cómo nos salimos del binarismo, varón-mujer? No creo que los culpables de todo lo que nos pase sean los varones. Creo que tenemos que trabajar fuertemente con ellos. Responsabilizo a quienes llevan adelante acciones de violencia, porque esas son obviamente definiciones muy singulares. Quien decide ejercer violencia sobre otra persona, bueno, le cae toda la responsabilidad de su sincidad ejerciendo esa violencia. Pero pensándolo en términos sociales, yo creo que estamos con muchos elementos como para poder construir una sociedad que sea más igualitaria, más democrática, más inclusiva. Y en ese sentido traigo un concepto este de la vigilancia epistemológica, pero desde la perspectiva de Gurdier. Esta posibilidad de estar permanentemente pensando cuándo nosotras, nosotros, nosotros también replicamos el binarismo, la jerarquía, cierta cuestión de, bueno, de, no sé si es fuerte la palabra, pero de elitismo. A mí me parece que ahí también está mirada de decir, bueno, incorporemos las otras identidades de género. Las lesbianas, las lesbianas que vienen dando una pelea muy fuerte por su identidad política. Las travestis, toda la construcción trans, las masculinidades trans, que es un colectivo muy invisibilizado. O sea, ¿cómo hacemos para incluir todas estas identidades también en los medios de comunicación? Los cuerpos, la diversidad corporal. ¿Por qué? Porque hay ahí una tarea de inclusión al mismo momento de convocar a esas compañeras, compañeres y compañeros, pero también hay un punto fundamental que tienen los medios de comunicación, la construcción de cultura y opinión pública, que también permite otras identificaciones, que permite sentir que, digo, que cuántas personas podrían estar trabajando en un medio de comunicación. Y que esto también incluye, por eso digo, las identidades de género, la interculturalidad. Interculturalidad porque no se nos puede escapar que nuestro Estado, que queremos transformar permanentemente y que es como la pelea de nuestra vida, es un Estado patriarcal, es un Estado clasista y es un Estado fundado sobre un genocidio, el genocidio de los pueblos indígenas. Entonces, también la interculturalidad pensada a esta perspectiva tiene que tener un lugar en los medios. Todas estas variables estamos trabajando con las compañeras de la ACFEM y con todas las compañeras y compañeros que se suman a cada una de las reuniones para poder pensar en este tipo de proyectos. Yo creo que es un desafío enorme y hermoso que tenemos, porque, bueno, desde cada lugar en el que estamos trabajando, estamos también, yo creo, con la responsabilidad de, o deberíamos, o quiero que lo tengamos, de construir un humanismo distinto. Si la pandemia deja tan crudamente cosas que ya sabíamos, pero más explicita la desigualdad social, la desigualdad de géneros, la desigualdad de razas, no, hay que tenemos esta responsabilidad enorme de poder cambiarlo. Un proyecto de ley da cuenta del debate de una época. La construcción de ese proyecto de ley también, porque es cómo vamos construyendo cada uno de los pasos. Norma recién hablaba del colectivo de periodistas argentinas. Bueno, hay ahí también organizaciones, que me parece lo más rico de la construcción de un proyecto, esta posibilidad de que sea en el marco de esas instancias de participación, de voces, de miradas. Me parece que esto es un poco lo que yo quería transmitir. Y me quedo con esto para finalizar, de este rol fundamental de los medios de comunicación. Nosotros, y nosotras, tenemos una mirada muy valorada sobre la escuela, sobre la educación. Y creo que la educación como tal, como actividad, como función de nuestra cultura, va más allá de la escuela. La educación también involucra a los medios de comunicación. Entonces, por eso, esta necesidad y esta propuesta y este trabajo, para que estén contenidos todas estas dimensiones. Y por eso también me parece muy importante que se trabaje con la ley Micaela, que se trabaje con la ESI, que se trabajen en políticas de discriminación positiva, porque esas son las instancias que nos van a permitir construir esos medios más democráticos, más populares, transfeministas. Y me quedaba pensando con lo que contaba Jessica de Zamba. Y bueno, ¿qué tal si hay un niñe, un eniñe? Poder incluir el tema de las infancias trans. Poder incluirlo, porque eso significa que las familias y los niñes que están atravesando esa situación, que están en esa construcción de identidad, puedan sentirse también identificados con los programas que ven en la tele. Y desde un lugar trabajado con responsabilidad, me parece que es parte también de enriquecer nuestra democracia. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.